Gracias al mantenimiento preventivo que hemos estado realizando en todas las quebradas, en las estructuras de captación, estas han funcionado y por esta razón ha retenido justamente este volumen de material sólido que pudo haber llegado hacia la parte urbana, ocasionando un problema mucho mayor. A pesar de haber tenido un mantenimiento reciente, tenemos mucha basura, botellas, colchones, llantas, todo esto hemos visto en la quebrada. Esto daña el funcionamiento adecuado de las estructuras de captación, entonces siempre recordar la corresponsabilidad ciudadana de un desecho adecuado de nuestros residuos. Hago un llamado no solamente a los vecinos, sino a toda la comunidad, a las personas que se quieren deshacer de esta basura, de jachibaches, sillas o lo que sea, que por favor, o llantas, eso lleven a un sitio adecuado, que no lo boten por las quebradas. Miren esta consecuencia que ahora tenemos. Es por todas estas basuras que han desbordado por los filos de las quebradas. Las descargas ilegales que se hacen, por ejemplo, de una vivienda de aguas lluvias o aguas servidas directo a las quebradas, evidentemente eso también contribuye para que se puedan generar desestabilización de tarud y posteriores deslizamientos. Deslizamientos.